El día de ayer se presentó los apoderados legales de dicha negociación para denunciar unos hechos que pueden acreditar el delito de robo con conatamiento de la confianza, toda vez que se detectó un faltante de aproximadamente 24 mil pesos, ya se recibió la querella, ya se giró la orden de investigación y se tornó a la agencia investigadora para que continúen con la integración del expediente. ¿Empleados involucrados en este caso? Así es, en este caso son los mismos empleados los que según la denuncia expusieron de cantidades de propiedad de la empresa. ¿Ya se había formado alguna denuncia también de esta misma cadena de la farmacia? Así es, ya anteriormente habían presentado otras denuncias también por escrito.